La que no hace palma es una lora El que no hace palmas se come una poronga Tra, tra, tra por detra Trá, trá, trá por detrás Música Te quito la... Mogue la cabrera, mueve la cadera Tra-tra-tra-tra-tra Mogue la cabrera, mueve la cabrera Tra-tra-tra, por detrás ¡En el baile! Te quito la... ¡En el baile! ¡Mogue la cabrera! En el baile te gritan. En el baile te van a gritar, cornuga en la calle, te van a gritar, zorra en la esquina, Te van a gritar, puta, 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 ella es uno, ella es uno, ella es uno, ella es uno, ella es uno. En el baile te van a gritar, puta, 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 puta.